Tu aire acondicionado presenta códigos de error y no sabes identificar qué significa cada uno de ellos Bienvenidos, hoy traemos para ti esa ficha técnica en donde podrás encontrar qué significa cada código de error que se presenta en la pantalla de tu aire acondicionado Simplemente quédate hasta el final del video Para entrar en cultura o para saber por qué se disparan este tipo de dispositivos o este tipo de seguridad Simplemente podemos añadir que el fabricante, el creador de este tipo de aire acondicionado Diseño este equipo para que cuando el aire acondicionado tenga problemas de funcionamiento Se dispare un dispositivo de seguridad para que el aire acondicionado no trabaje mal las condiciones Por ejemplo, si el aire acondicionado se está congelando Él simplemente mediante unos sensores detecta esta temperatura baja Y lo que hace es protegerse para que no siga produciendo más congelamiento También puede ocurrir que el aire acondicionado esté trabajando con alta temperatura Y allí entran a funcionar los sensores Los sensores lo que hacen es detectar esta temperatura Y arrojar el código de seguridad para que el aire acondicionado no siga trabajando Y no se malogre el mismo Si quieres descargar el manual, si quieres llevarlo contigo Simplemente tienes que irte a la descripción del video Allí yo estaré dejando el link para que lo descargue, para que lo veas, para que lo estudies Y así puedas solucionar el tipo de problemas que está ocasionando tu aire acondicionado Bien, solo me queda decirte que semanalmente nuestro canal está subiendo manuales gratis Estamos subiendo códigos de errores en los aires acondicionados Y si no quieres perderte de este tipo de información Simplemente haz clic aquí en este icono para suscribirte Y estar al tanto de todo lo que vamos subiendo constantemente También puedes irte a ver otro video de nosotros haciendo clic de este lado de la pantalla Saludos, hasta la próxima y gracias ¡Gracias!